La película de los padecientes La película de los padecientes Es un lector irrespetuoso y competitivo Básicamente le quiere ganar al autor Él quiere darse cuenta ante el final del libro Quién es el asesino, quién es el responsable Porque entabla una competencia con el autor Digo, yo leo muchos triles y lo hago todo el tiempo Cuando leo digo, bueno, a ver dónde me deja las pistas Qué descubro, ¿no? Es una especie de detective en potencia Quien disfruta de eso Y padecientes tiene mucho de eso Así que creo que el público De ese género lo disfrutó Además de eso, bueno, yo tenía un público construido De los dos libros anteriores Y creo yo que también Argentina que es un país Tan psicoanalizado Esto de entregarle Un Sherlock Holmes Psicoanalista Lo vuelve Un thriller especialmente argentino Y creo que eso también tuvo mucho que ver Sé perfectamente lo que te estoy pidiendo Ella es Camila, mi hermana ¿Y a tu papá lo extrañas? Prefiero no hablar de él, ¿sí? Su comisario ¿Usted cree realmente que Javier mató a su padre? No me haga decir lo que no quiero O si se puede saber, ¿no? Hay algo tomado de la realidad Prácticamente el personaje principal Es calco tuyo también, ¿no? Basta que apareció Benjamín Ahora todos saben que es más joven Y más lindo que yo Antes me decían Lo leo y leo a Pablo Y te veo a vos A partir de ahora Van a saber que Pablo Rubiote Era mucho más joven Y buen mozo que yo Pero, sí, claro El personaje tiene mucho Creo como Borges Que un autor siempre escribe de sí mismo, ¿no? Podés hacerlo de un modo más lunar Diciendo había una vez un rey en la India O podés decir yo soy Gabriel Rolón Pero siempre escribimos un poco sobre nosotros Y a la hora de pensar el protagonista de la novela A mí me servía mucho Que mi protagonista fuera psicoanalista Porque piensa como yo Actúa como yo Mira y escucha las cosas que escucho yo Entonces era demasiado vital para mí La posibilidad de escribir sobre alguien así Por supuesto potenciando todo eso En la ficción Escucha y ve más que yo Y bueno Todas esas cosas, ¿no? Que tienen que ver Con la construcción de un personaje Pero Pablo tiene muchas cosas de mí Básicamente su manera de De enfrentar la vida De mirarla De escuchar su pasión por la verdad Y tiene otras cosas que por suerte No son tomadas de mí Que es su oscuridad Su melancolía Su imposibilidad de escapar de una nostalgia de amor Y otras cosas que le envidió mucho Por ejemplo, su facha Una cosa es Durante estos años Te tentaron varias veces Pero, ¿por qué ahora decidiste que Bueno, listo, hagámosla Lleguemos, adaptémoslas al cine? Porque es la primera vez que una productora Acepta las condiciones que yo imponía Para llevar mi novela al cine Que acepta el director que yo quiero Que acepta el guión que yo quiero Porque es un guión en el que participé Como guionista y adaptador Junto a Marcos Negri Y a Nicolás Tuotzo Que es el director Desde el vamos Nosotros tres nos comprometimos A que si se hacía la película Era esa película Con ese director y con ese guión Y algunas veces me tentaron Pero me querían comprar solo los derechos Y la verdad que como Yo había visto Películas basadas en novelas Que me habían gustado mucho Y las películas me habían parecido horribles Yo dije Prefiero que no se haga la película de mi libro O que si no le va bien Sea porque no le fue bien Pero que sea mi obra también Que refleje lo que yo quise crear Con los padecientes Y esta vez, bueno, se dio esa oportunidad Un grupo entrañable de amigos Que son Ricardo Freixar Ariel Guamir Martín Izquierdo Gustavo Fernández Digamos, me dijeron Dale, vamos con esto Te apoyamos Y a partir de ahí Después se sumó Fox Que bueno, ya A partir de la aparición De Ricardo y de Fox Todo fue sobre la autopista Lo que habían sido Tres años de lucha Este en el barro Se allanó A partir de la entrada de ellos ¿No? Y después, bueno Telefe que se suma Necesito hablar con Javier Banusi Quisiera que lo saquen del coma ¿Sabes por qué estás acá? Mi papá era un hombre raro Yo lo amaba ¿En qué quilombo me metiste, gitano? Tenemos un problema Usted sabe quién es Pablo Rubiot Si usted acepta el caso No hay juicio No hay investigación Todo queda en la nada ¿Vos sabés que tu viejo Se movía en negocios turbios? Sé perfectamente quién era Estos tipos son peligrosos Si tienen que matar Lo van a hacer sin despeinarse Sé que te involucraste en todo Como productor, guionista Y como dijiste vos No puedo obviar La faceta de actor Y esa modificación Que te hiciste Das bastante miedo también Bueno, era la idea Y la idea Era que la gente No dijera Uy, mirá Ahí está Rolón La idea era que La gente Le tomara Aunque sea Cinco segundos Es decir Eso no es ¿Costó? ¿Costó, no? Bueno No sabés la felicidad Que me das Porque ese fue nuestro desafío Yo quería participar en la película Nicolás me animó Elegimos un papel Que yo pudiera actuar Me dejé de dirigir mucho Me preparé mucho Y bueno Y espero estar a la altura de la obra Que creo yo que es De verdad Una gran película Nunca dije que mis libros son Son grandes libros Porque son míos Y tienen mis limitaciones Pero aquí está la mano De Nicolás Tuot Son las actuaciones De Benjamín De Eugenia De Pablo De Ángela De Nico Franchella De Luis Machín Dos Mar Núñez De Justina Bustos Está la El Chango Monti Cuidando la fotografía José Luis Díaz Cuidando el sonido La producción de la gente De Fox Creo que esta vez Todas esas falencias Que en lo personal Puedo tener Han sido ampliamente Suplidas Y que la calidad Que yo puedo tener Ha sido totalmente ampliada Por la gente que participó La última ¿Habrá secuela? ¿Perdón? ¿Habrá una secuela? Mirá Hay una secuela de la novela Yo tengo firmada Una trilogía Si después el público Se entusiasma Y demanda una secuela De Los Padecientes Como película Y Pablo Rubiot Como protagonista Eso no te lo puedo decir ahora Yo trato de De soñar En la medida Que la gente Me permite que mis sueños Se hagan realidad No me gusta soñar imposibles Solo sueño Lo que puedo Puedo pelear y realizar Así que Veníme a ver Dentro de dos meses Y te digo Si está la posibilidad De la secuela Muchas gracias A vos Y un saludo a la gente De allá De la secuela Gracias por ver el video